Muy buenas noches y bienvenidos a la emisión central de noticias de Telemedellín. A continuación, las principales noticias del día en la ciudad, la región y el país. Luego de su tour, mañana será bonito, la artista Paisa quiso compartir con todos sus seguidores un momento más íntimo. En este momento los saludo desde el Camellón de la Bahía de Santa Marta porque la ciudad por segunda vez recibe el certificado Bandera Azul que la acredita como una de las playas más sostenibles de Colombia.